En la plaza nace un niño arcoíris de colores Un andaluá nacido entre paloma y flores Un andaluá nacido entre paloma y flores Dejaste muy sola a España, te fuiste otra ribera Lanzando velas y ancla a la Europa que pelea, la Europa que pelea Pablo Picasso te fuiste con tu pincel a pintar Pero yo sé que tu alma en tu tierra siempre está Pintando junto a tu padre, la patita, la paloma Que el aire vuela, que el aire vuela con libertad Tienes la armonía del mundo, de color, belleza y arte Un gran museo de ideas, Pablo Picasso de arte Y andalu, y andalu, y andalu, y andalu, y andalu, que le dolió De Guernica, de Guernica el bombardeo y en su cuadro lo pintó Para su juicio luego Para su juicio luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!